Con un campo Víctor Severo Apacheco abarrotado, ayer domingo cientos de familias disfrutaron del juego de temporada entre los leones Yucatán y los tribios de Quintana Roo, en el que se demostró que el municipio está ya preparado para organizar este tipo de eventos. La capital del Panucho fue sede de la primera ocasión en este evento deportivo, que congregó poco más de 3.000 aficionados con gran emoción y fanatismo. Vivieron una gran fiesta béisbolera, a pesar de que el marcador no favoreció a los melenudos, las porras no dejaron de escucharse para apoyar a los melenudos como cada entrada. Las familias se fueron con un buen sabor de boca. Agradeciendo por este gran espectáculo vivido en Canacin, por su parte el alcalde Edwin Bojorque Ramírez recalcó que Canacin está preparado para este y más eventos de gran magnitud. Hoy se demuestra que la transformación se está dando para los canacinenses. ¡Gracias!